Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 32, Jesucristo dijo, Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él fue levantado de la tierra cuando resucitó de los muertos. Él fue levantado de la tierra cuando ascendió a los cielos. Él fue levantado de la tierra cada vez que predicaban los apóstoles del Señor. Nosotros debemos levantarlo a Él. Él fue levantado cuando lo colgaron en la cruz del Calvario. Hoy, usted y yo podemos levantarlo, dándole la gloria, exaltando el Señorío de Jesucristo, el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.